Entonces para todo el país y el mundo a través de Internet de Radio Independencia Graciela Arce, Tiempo de Samba Ya me cedé la del encanto, donde el recuerdo vive en la nozana Llevo cartigüas horas de mi infancia, un año lanzado de aquellos años Cuando creía con el pecho desolado, ilusionado, mi viejo sueño te cantó Ya me recuerdo, he regresado, aquel cariño fiel de mis hermanos Todos mis amigos que han quedado como abrazados Aquellas tardes, mi pobre, mi amada, y todo eso se encendía Y amanecía, tampoco las sombras del mar Y amanecía, tampoco las sombras del encanto, en el mundo a rodar hacia el fin del camino Y amanecía, tampoco, peregrino, vuelvo al río Y amanecía, mucha mercedez, vuelvo contigo Para abrigar el corazón Segunda Para la señora Esther Cordino, la segunda Segunda La del paisaje, donde se entiende, que son los trunajes, y de estos paisajes, y soltaré, de demostrarte, adormecidos, y en los trabajos donde buscan los silbidos, quedan prendidos, de los enceros al pasar, y llamé a ustedes, quiero cantarte, con toda el alma, unida a mi guitarra, en todas mis pulsadas, y me hablan, madrugadas, y perfumadas, en las manos, en las manos, en las manos, sin ventanas, que respetaban, besando el cielo de esa noche. La vuelta, la voz y la ausencia, con el duro, no caras, y al fin del camino, gracias a los peregrinos, vuelvo a ti, que una mañana me dice, ya me llueve, vuelvo contigo, para dejarte el corazón.